En el próximo capítulo de Metamorfosis. ¿Qué sucede, Lucas? ¿Qué es lo que me tienes que decir que no puede ser por teléfono? Siéntate, por favor. Sir se va a cambiar su identidad de nuevo. ¿Pero por qué? Está huyendo de Yakuza, no quiere arriesgarse. ¿Y cómo va a lograr eso? Aquí dice que usted es médico, ¿es cierto? Sí, lo soy, señor. Correcto, ya no necesitaré esto. Este lunes. Por Gente B.